Estamos ya en cuenta regresiva para las próximas elecciones del domingo 25 de octubre y los distintos organismos comienzan a organizarse para trabajar. Este es el caso de la policía. Daniel Aedo nos adelantó información cómo estarán trabajando con el control de venta de bebidas alcohólicas y también de la seguridad en las distintas escuelas donde se votan. Sí, efectivamente, para eventos de estas magnitudes nosotros ya con mucha anticipación programamos la cantidad de gente que tiene que trabajar, tanto en las distintas escuelas donde se desarrollan los comicios durante el día domingo 25 y también el cuidado previo de las urnas en la sede del correo, como así otros operativos prevencionales en inmediaciones de las escuelas a los fines de garantizar justamente con las otras fuerzas armadas el normal funcionamiento de todas las instalaciones y el normal desarrollo en el día mismo del evento. ¿Cuál es el trabajo que se hace previo al día de las elecciones? ¿Rige la veda con respecto a la venta de bebidas alcohólicas? Sí, efectivamente, la veda para la venta de bebidas alcohólicas comienza el día sábado 24 a partir de las 20 horas y se estira generalmente 3 horas después del cierre de los comicios, sería a partir de las 21 horas del domingo 25 los comercios pueden volver a vender las bebidas. Así que le recomendamos principalmente a los comerciantes que se atengan a estas reglamentaciones, a los fines de evitar cualquier tipo de inconveniente y asimismo también a los que se manejan en vehículos particulares, ya sea automóviles, motocicletas, por ahí apelamos un poco a la contribución de ellos con la prudencia porque es un día donde existe muchísimo tránsito, mucha movilización tanto de parte de los partidos políticos como también de parte de la parte privada y la parte empresarial que de una u otra forma trabaja, así que más que nada prudencia, precaución, igualmente en los domicilios particulares cuando las personas salen a votar, generalmente que traten de dejar asegurada la casa, que traten de que por ahí la casa no quede sola, entonces son todo pequeñas recomendaciones que hacen a la seguridad. La policía de toda manera estará trabajando al 100% ese día con el 100% del personal, pero con la colaboración de los vecinos y demás integrantes por ahí de la sociedad se hace más llevadera la seguridad. Y bueno, auguramos que podamos tener una buena jornada y básicamente que al momento del cierre no tengamos que contar ningún incidente fuera de lo normal. Seguimos con información con respecto al acto electoral del próximo 25 de octubre del domingo. ¿Quiénes votan? Hay algunas personas que están obligadas a votar por ley, pero otros que están exentos y hay algunos que les resulta optativo el acto electoral. Bueno, aunque puede resultar redundante la información, siempre es importante tener estos datos presentes. ¿Quiénes están obligados a votar? Para las elecciones generales, todos los ciudadanos que tengan 18 años o más a la fecha de la elección tienen el derecho y el deber cívico de votar. Es importante destacar que es optativo y no obligatorio el voto para los jóvenes mayores de 16 años y menores de 18 años y también para los mayores de 70 años de edad. La referencia es, el Código Electoral Nacional establece la ley número 19.945 en su artículo primero, también la ley número 26.571 de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. ¿Quiénes están exentos de la obligación de votar? Los únicos ciudadanos que no están obligados a votar, pero si lo desean pueden hacerlo, son los menores de 18 años y mayores de 16 años, los mayores de 70 años, los jueces y sus auxiliares que el día de la elección deban prestar servicios, los que el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde deben votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables, y también los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor suficientemente comprobada que les impida asistir al acto electoral. Quienes por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral, tienen derecho a obtener por parte de sus empleadores una licencia especial que les permita concurrir a emitir su voto y eventualmente desempeñar funciones en el comicio, sin que ello implique una deducción del salario ni recarga horaria posterior. ¿Qué es el DNI? Dialogamos con el funcionario del juzgado de paz, Antonio Livuczki, quien nos recuerda algunas recomendaciones a la hora de votar. El DNI, con qué tipo de DNI se tiene que asistir a las urnas, y también el cuarto oscuro de contingencia que viene a resolver un problema que se detectó en las PASO. y debe llevar su documento nacional de identidad, el último que haya tramitado porque ha pasado en ocasiones que algunos ciudadanos han venido por ejemplo con su libreta DNI, formato libreta y quizás tramitó el formato tarjeta así que debería llevar la tarjeta, o sea el último documento que haya tramitado recordemos que siempre el documento válido para votar o hábil para votar es el último DNI o el que está en el padrón, el último documento que figura en el padrón o sea no puede votar con un documento anterior al que figura ahí en el padrón se forma el cuarto oscuro con todas las boletas que se va a hacer incluso el día sábado el delegado de cada escuela va a colocar un esquema de las boletas en el cuarto oscuro entonces el día domingo la autoridad de mesa va y ya tiene en forma ordenada la colocación de boletas si fuera el caso que el domingo un elector ingresa al cuarto oscuro y no encuentra la boleta de su preferencia o sea sale el cuarto oscuro, comunica esa circunstancia sin decir que boleta es pero comunica al presidente de mesa de que faltan boletas en el cuarto oscuro si el presidente de mesa ingresa y nota que faltan boletas y ningún fiscal la tiene disponible entonces se utilizaría en esta ocasión el cuarto oscuro de contingencia que es un cuarto oscuro especial que va a estar cerrado con llave el delegado judicial de la escuela tendrá la llave de ese cuarto oscuro y permitirá el acceso entonces al ciudadano para que con su sobre vaya a ese cuarto oscuro elija la boleta de su preferencia y vuelva a la mesa en la cual le toca votar nos quedan todavía algunos carnets formato tarjeta que son los últimos que se han tramitado así es que invitamos a los extranjeros que todavía no lo han retirado que lo hagan en estos días o que incluso el día domingo se apersonen aquí al juzgado de 8 a 18 horas para retirar su carnet y poder emitir el voto y recuerdo que la mesa para extranjeros va a estar en la escuela normal y que también el extranjero que no ha tramitado el nuevo carnet puede votar con el carnet anterior el formato libreta de cartón de color naranja es válido para votar también en estas elecciones ¿Por qué? Gracias.